Estar alimentando a los tigres Se puso bravo el macho Ábrele Alex Están un poquito ansiosos porque están esperando la comida Necesitando de comer pollito Bueno pues Están esperando todo su pedazo de pollo Ajá, a los tigres de acá sí Mira, qué chulo, normal Mira flaca, el oso ¿El oso qué? Está parado y le llega Mira Má, ven a ver el oso Está enojado este, está esperando su comida por eso Miren ese, está su madre Miren A la madre Mami ahora sí párate ahí A la madre Fácil, fácil Más de dos metros Para que se dé una idea más o menos Miren Para que se dé una idea Están ansiosos porque como les van a dar de comer Y siéndole sincero Sí se siente un poquito de nervio de estar aquí La verdad sí Este es un Puma Aquí está un Puma No lo vimos hace rato Pero ahí anda Sí se siente un poco de Pues no sé Como de ¿No te da miedo, mamá? No sé Pues no Me encerró Ah Al pinchozote hasta ahí arriba Le llegaba el oso parado Es la hora del pipirín No, pero aquí cabe 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 No, pero vale Senta Dale ahí Ahí, en ese espacio Güey, primero No, porque hace cuatro Le damos carne Y la mamá No, porque hace cuatro Para que Le damos Le damos ¿Cuánto no hay veras? El osito también ya está saboreando el pollo Ya tiene hambre Chequen su garra Con mi manita Chequen su garra con mi manita No manches ¿Qué onda pa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Ahí está Un osito más chiquito todavía Ven Están viendo carne Al tigre ¡Hala madre! ¿Cómo lo agarró? ¡Arriba! 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 no va a entrar ahí pónselo ahí, así él lo jala no, 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 la mano de ella, sí es otro show estos de acá ya están esperando su parte ¿pero van a bajar o sí? otro a la madre ¿quiénes están rugiendo, flaca? ¿quiénes están rugiendo, los leones? estos ya están impacientes porque quieren comida ya todos esos de acá están así como que impacientes porque ya huelen la comida, el pollito ya saben que es la hora de sumar ese pinche león está enorme, está gigante su madre no, la pena tienen para acá mira, flaquita, chiquito ya quiere comer como que quería abrir la puerta estaba así está enferma, ¿verdad? sí es como el señor los agarra está bien es un mechaja esos no lo hacen muy fuerte se oye tantito oigan el sonido los pumas eso lo hacen más como gatos calmado, calmado tranqui, tranqui aquí está el rey de la selva ahora están alimentando los pumas a los ojos no, acá todavía aquí manda la leona ya el león venía y lo mandó a fregar lo corrió como lo anda, lo anda espantando la leona ahí está, ahí está ¡Suscríbete! 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 Este es como que el más agresivo es el que más anda de escandaloso ¡Más de la noche! ¡Mira! 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 Lo chistoso es que a diferencia de los tigres aquí es la leona la que espanta león lo corre y acá los tigres no el macho es el que hace que ahora sí que la hembra de tigre pues se vaya... pero pues bueno nos vemos vamos a seguir viendo aquí como alimentan a los leones espero les haya gustado el video y pues nos vemos ¡Mira!